La Palabra Y hay algo hermoso cuando hacemos las cosas diferentes Con un propósito Y con las razones adecuadas En este momento vamos a hablar de ser diferentes Porque cada uno de nosotros Hemos sido llamados a ser, a vivir Y a pensar de una manera diferente Había un hombre que se llamaba Alder Einstein Y con su teoría de la relatividad Cambió muchos de los conceptos que existían en la ciencia Y también en muchos de los avances De los cuales disfrutamos hoy en día Pero Alder Einstein era diferente Era muy diferente a todas las demás personas que conocemos Nos dice la historia que a los 9 años de edad Fue cuando él apenas empezaba a hablar Y que él nunca usaba calcetín Decía, no, me tardan mucho tiempo usando calcetines En lo que me los pongo Yo no podría usar ese tiempo para investigar Y para estar buscando más teorías científicas Él era diferente Y no te hice una anécdota de que Cuando él iba a una de sus conferencias Y su chofer me llevaba Su chofer dijo Ha pensado en dar una conferencia diferente Siempre habla de lo mismo, lo mío Y siempre da la misma conferencia Ya hasta me la sé en memoria Y le dice Alder Einstein ¿De verdad yo te la sé en memoria? Claro que sí Y le dijo Bueno, ¿qué te parece si hacemos algo diferente? Tú, chofer, da la conferencia por mí Tú la vas por mí Y yo te prometo Que voy a estar en el fucha Cuando termines Yo me voy a llevar el carro Y te lo voy a llevar hasta tu casa ¿Qué te parece si no vemos papeles? Y le dice Bueno, me parece bien Entonces Esto se podía hacer Porque Alder Einstein Era muy conocido Aparece entonces Entonces fueron a esta universidad conocida Y estacionaron el carro Alder Einstein Tomó el corrito del chofer Y se sentó allá en la parte De atrás del auditorio Mientras que El chofer se sintió Muy seguro de sí mismo Que había escuchado ciertos veces En esta conferencia Entonces Empezó a hablar Empezó a hablar Y se quedaba parambiado De las cosas extraordinarias Te decía Y al final Y que el chofer Terminó de De dar la conferencia Toda la oración se paró Y empezó a aplaudir De manera extraordinaria De verdad Científicos, maestros, alumnos Todos estaban parambiados Y cuando poco a poco Se fueron sentados Llegó La La estafa que no había contemplado El chofer El tiempo de preguntas ¿Ya? Y ahí estaba en el papel El tiempo de preguntas Y dijo El que estaba dirigiendo Bueno Si alguno tiene una nueva pregunta Es el momento de hacerlo Entonces Uno de los estudiantes Más destacados De esta universidad Se puso de pie Dijo Bueno Yo quiero hacerle una pregunta Y es una pregunta Que el chofer No se tiene entendido Se quedó Pensando con un segundo Se quedó Bueno Esta pregunta Es tan sencilla Por favor No me hagan preguntas Tan sencillas Que hasta mi chofer La puede contestar En la parte de atrás A ver Se puso de pie Con su boleto De chofer Y empezó A contestar La pregunta ¿Ya? Esto nos habla De una persona Que era diferente Que hacían las cosas Distintas Sin lugar a todas Hermanos Tanto ustedes Como yo Hemos sido llamados A ser diferentes A pensar De manera distinta Y a vivir De una manera Muy diferente A la que Quizá Víamos O quizá Uno de nosotros Hemos sido Comprimidos Hemos sido llamados Y Somos diferentes A resto del mundo De nuestra manera De pensar De nuestra manera De creer ¿Cuántos de ustedes Conocen A una Persona Que es diferente Pero de la forma Negativa Levanten la mano ¿Cuántos? No, no Un teleno ¿Cuántos? Todos ¿Eh? Pero Jesucristo Nos ha plantado Errán Para transformar Esta palabra De un sentido Negativo A un sentido Positivo Que la gente Si quiere Con esa sensación De Yo no sé Lo que Ella tiene Yo no sé Lo que Él tiene Yo no sé Lo que hay En esa familia Pero es algo Diferente Es algo Que incluso Yo quisiera tener Yo lo escuchaba Muchas veces Cuando era niño Yo Lo veía En muchas personas Cristianas Que había olvidado Y decía Papá Yo quiero ser Tu hogar Vamos a ir A los 113 Lo que dice Todos juntos Se pueden poner De pie Vamos a ir Todos Un año Mateo 7 13 Dice Entra por la puerta Estrecha Porque hacha Es la puerta Y espaciosa El camino Que lleva A la bendición Muchos son Los que entran Por ella Porque estrecha Es la puerta Y ha puesto El camino Que lleva A la vida Poco son O se genera Pueden tomar Así hermanos Vemos Y vemos Que Jesucristo Ponía imágenes En nuestra cabeza Que nos hacían Pensar Y aún En el día de nosotros Hacían pensar Y nos describe Dos caminos Solamente Dos caminos No nos dice Bueno Hay un camino Y luego Hay otro camino En medio De esos otros caminos Está el purgatorio Está ahí Y nos dice Que tú Quieres Amar No Dice Hay dos caminos Solamente Dos opciones Y nos pone Un panorama Muy pintores Nos dice Que el camino Que lleva La perdición Que lleva El infierno Es un camino Grande Y espacioso Y el camino Que lleva La vida eterna Es angloso Es pequeño Como muchas De las calles De la cuatro De la cuatro Pero es importante Recargar Lo que nos dice El Señor Jesucristo Que el camino Ancho Espacioso Que lleva La perdición Es el que lleva Más gente Dice que Muchos Van Por ese Mismo camino Es interesante Porque Nos Ponemos muchas Vezes a pensar Que Cuando hay muchas Personas En un lugar Sobre todo El restaurante Hay mucha gente Alza Hay No falta Gente Puede estar equivocada Pero vemos Que la Biblia Nos dice Que la mayoría De la gente Va por el camino Que lleva La perdición Van Aprendados Ay Pero no podemos A invocados Somos tanto Tantas nacionalidades De tantos Podos de hablar De tantos Ámbitos sociales No podemos Estar equivocados Pero vemos Que este es el panorama De nuestro Señor Jesucristo Que la mayoría De la gente Va por un camino Grande Ancho Y que la mayoría De la gente Va Sin saber Que lleva La perdición Engañada Gente Gente Que ha preferido Vivir Como todos Los demás De la manera Normal Como ha sido Nosotros Pero nos dicen Que el camino Amigoso Que lleva La vida eterna Es difícil De andar Porque Imagínense Está casi Sordo Son todos Los que van Por ahí Hermanos En Alemania La mayoría De las personas Votó Por Hitler Era una democracia La mayoría De la gente Estaba de acuerdo Y dijeron Si Sigamos Esta manera De pensar Y ellos Pensaron Como lo que Muchos Quizá De nosotros Estamos pensando El día de hoy No podemos Ser tantos Estar Estimulados Somos mayoría Aquí En el Congreso Y en toda la ciudad Pero la Biblia No dice No El número De personas Es garantía Para decir Que más Por el camino Y en esa Noche Yo quiero que te preguntes ¿Eres diferente? ¿Cómo se percibe Tu vida? Si tu vida Se percibe Como el resto De la gente Que vive En tu calle Como el resto De la gente Con la que Trabajas Con el resto De la gente Con la que Vives Que no conoces Tu Cristo Entonces No eres Como las personas Normales Como lo que Catalogamos Como A Como paz De tu No es que Yo quiero ser Normal De hecho Los adolescentes Ellos no lo dicen Pero ellos Quieren Descajar Con todos Los demás Ah yo no me quiero Ver diferente Yo no quiero ser Diferente Entonces me voy a vestir Me voy a peinar Y voy a hablar Como todos los demás Aunque no sea Lo que yo siento Y lo que yo quiero Pero quiero ser aceptado Quiero ser normal Y la gente Por comodidad Es lo que hace Pero vemos que El cristiano Ha sido llamado A ser diferente A ser distinto Ahora si ponemos Mucha atención Como el señor Jesucristo lo hacía Que veía Que la mayoría De la gente Ha ido por el camino Inquilicado Nos vamos a dar cuenta Que lo normal Como la gente Lo que está Loca No está funcionando Lo normal Es Vivir en deudas ¿Ya? Tienes una tarjeta De crédito aquí O allá Liverpool Sears Coppe Panza De todas las tarjetas Hasta parece Que estás jugando Al mundo O todo algo Si canta Pero Vivir en deudas Eso es lo normal Vivir en deudas Cintos Pero con deudas Lo normal Es Seguir la moda Ahora Ya eso pasó en moda Ahora vamos a hacer esto Eso es lo normal Lo normal Es que una persona Vaya de una cama A otra Que va con una persona Sin casarse Por uno o dos Tres años Cuando llega Siente Porque No eres la persona Que yo quería En mi vida Y seguimos ¿Ya? Si eso se llega a la casa ¿Ya? ¿Pero es lo normal? No es lo normal Es lo normal Que una persona Diga No yo sé De cierta religión Pero no sepa Los fundamentos Ni siquiera De lo que tengo Llega Ah yo Yo creo En Jesús Que me puede decir Como es Jesús Ah este Pues será De cosas No conocemos A Jesucristo Que nos muestra La vida ¿Por qué? Porque es lo normal Es lo que la gente Ha generalizado Y ha dicho Esto es lo normal Nos quieren meter En un monte Ah Ahora Tenemos que pensar Así Todos Tenemos que hacer Lo que está pasando Lo normal No está funcionando La vida Profesional Vemos que lo normal Es Hacer Lo que trabajas Lo que ellos hacen Es lo normal No disfrutar De tu trabajo Ni de lo que haces Sino solamente Tener un trabajo Para vivir Cheque a cheque Eso es lo normal Lo normal Es tener una familia No es lo normal No es lo normal Donde los padres Llega Llega A un nivel Socioeconómico Llega A un nivel Profesional Llega A una religión Y dice Aún así Cuando he hecho Todo lo que se necesitaba Todo lo que me dijeron Que era necesario Todo lo que quería No es lo que Hay algo Que me falta Hay algo Que necesito Hay algo Que no está bien Hay algo Que me dice Que hay una verdad De la cual desconozco Todos y cada uno De nosotros Hemos experimentado Y es por eso Que nuestro Señor Jesucristo Nos dice Yo no quiero Que seas normal Yo quiero Que seas diferente Yo quiero transformarte Y quiero ser cariño Pero si quieres hacer Pero si quieres Lo que la gente Normal tiene Es lo que la gente Normal hace Pero si quieres Lo que la gente Diferente tiene Haz lo que hizo Nuestra persona Jesucristo Y sigue su camino Y sea un discípulo De Todos estamos siendo Desfigurados por ahí Pero todos los caminos Llevan a la perdición Porque solamente Hay un camino Que lleva a la vida Y ese es el camino De Jesús Cuando vemos Las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Vemos que eran Enseñanzas Extremadamente diferentes Cuando la sociedad Decía Bueno No, no lo ves Jesucristo decía Ni siquiera veas a una mujer con el culo Porque cuando la ves Ya has enterado con ella Tu corazón Aquí te decía Otro porque te voy a ir Y Jesucristo decía Si alguno de tus Hermanos Confetear una mejilla Por la otra Si alguno te ofendiera Perdónalo Hasta 70 veces Jesucristo decía Si tu quieres ser el primero Tendrás que ser el último De los últimos serán los primeros Jesucristo decía Amar a tu enemigo Esos seren cosas que la gente decía Esta manera de pensar Es diferente Más diferente que la de los egipcios Que la de los griegos y los romanos ¿Qué es lo que tiene este Nazario? ¿Qué es lo que tiene este hombre? Que no sé de dónde ha vivido Pero tiene una enseñanza diferente Y no solamente eso Vivía de una manera diferente Hasta su muerte Fue distinta Pagando Por los pecadores Por los pecadores Siendo él Injusta Y no competente Eso ya es diferente Cuando vemos las bases del cristianismo Vemos que es una creencia Totalmente diferente a las otras Todos los demás Se basa En una relación Secreta Vemos por ejemplo A los musulmanes Ahora Ven para acá Le dijo Y de ahí Y de ahí Nació Felicidad Vemos ya El catolicismo Ey Paniel Ven para acá Una revelación Privada Solamente estaba Adil que Paniel Vemos también La creencia Budista Budista Buda Una revelación Privada La iluminación Solamente para él Ahora Buda Vea a predicar A todo el mundo De lo que solamente Entiende a él Una revelación Privada Pero lo hermoso De la sección De nuestro Cristo Es que dice Que vio a su pueblo Con ovejas Que no tenía Y no le dijo A una Ovejita Ven Viva Y predicaba Multitudes No solamente eso Cuando era La prueba máxima De que todo Lo que predicaba Iba a ser Cumplido En la cruz Fue Un asesinato Con una sentencia Unica Donde todo El pueblo Estaba pensando Y decía Ese es el hombre Que predicaba Porque no baja De él Y era Por eso Mismo Porque Jesucristo No solamente Predicaba Con sus palabras No Con hechos Su amigo Tanto Le perdón A aquella mujer Que haya sido Encontrada En el otro Que Saqueo Que toda la gente No tenía Como una persona Adán Y que no tenía Que saquear a Dios Que dijo Ah Saqueo Va a cambiar No va a cambiar Y a todo De una manera Diferente Jesucristo Cuando venía Trascunaba La vida De las personas Y ahí Cuando vivía En aquella cruz De aquella misma mujer Resucitó De manera pública De 400 personas Jesucristo No viene No vino No quiere Dar un mensaje Rival A unas cuantas personas Quieren que Tanto ustedes Como yo Lo prediquemos Que seamos diferentes Y no adoptemos Aquella riqueza Que ya hemos recibido El cristianismo Es una creencia Diferente Por eso Dios nos manda A vivir Una vida Diferente Una vida Santa Y eso Acasiona Tener una mentalidad Diferente Es difícil Hermano Oh He nacido Y he crecido Y he vivido Todas mi vida Aquí en Inajuato Aquí en México Tengo una mentalidad De mexicano Con atributos Y con defectos Con tradiciones Con cosas Que me han implicado Que yo sé Que no son muy buenas Una religión Vean Que está en mi pasado Impunidad Que la veo Todos los días Hipocresía En el trabajo Hablan de las personas Hablan de las personas Siempre hay conflictos Esa es mi cultura Pero Dios Pero Dios nos ha mandado A ser enfermos No nos dijo Que iba a ser fácil O no O no Pero Dios nos está llamando A ese camino Estrecho Por donde es difícil Caminar Donde quizás hay piedra Que está pavimentado Porque No muchos van por ahí Pero el Señor Dice Ese es el camino Que lleva La vida Que tú Debes Caminar Y debes Dedicar Ahora La gente Diferente Rara Y extraña No piensa Como el mundo Porque ellos Ya no son Moldeados Por el mundo Dios Por eso se Se pinta Como un alfajero Que nos moldea Que nos hace Diferentes A lo que antes Éramos Dice Romanos 12 Todos los órganos Que yo no tengo aquí Dice No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De nuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál es la buena Voluntad De Dios Agradable Y perfecta Cuando vemos Que Dios nos ha llamado Vamos a tener Un camino diferente Arrepentimiento Quiere decir Montear 180 grados De donde íbamos Y voltear A ver a Dios Eso es lo que significa Arrepentimiento Entonces Dios nos manda A que tengamos Una manera De pensar Diferente Había un hermano Cuando yo estaba En una iglesia Hispana En Estados Unidos Había un hermano Morenito Estaba buscando Pastores Vamos a mandarles Que predique Este domingo Y pues Estábamos esperando Todos los hermanos Que congregábamos Ahí Entró Un hermano Morenito Y dijimos Ahora Ahora tenemos Visita Y el pastor No llega Y cuando llegó El momento De la predicación El pastor Morenito Se puso A llenar De el cúlpito Y empezó a predicar Con un español Mejor Que muchos de nosotros Teníamos Que sorprendió La vida De la hermana Con un joven Y era diferente Lo podías ver En su forma de vivir Un hombre De 50 años Pero por una vitalidad De cualquier energía Que incluso No vemos En muchos jóvenes Y adolescentes Y no fue la única vez Que me toqué Con el hermano Después Cuando fui a una Cuando estaba En la universidad Fui por el área De educación Y de repente Vi una fuente Y dije Ah El hermano fue Yo lo conozco Y cuando me acerqué Y le decía El catalogado Con el mejor maestro Del año 2011 Y dije Wow En todo el estado De nejes En el estado Con más población En todo Estados Unidos Y dije Wow Decidía Gracias Que el hermano Es cristiano Y después Con cuestiones De trabajo Nos volvimos A tocar Primero Y me necesito Que me hagas Subir Porque estoy Empezando Un proyecto Nuevo Que si no No es mío Es un proyecto De Dios Y empezamos A platicar Dice Dios cambió Mis tránses Yo era un maestro Me pagaban bien Él no sabía Que yo sabía Que había sido Catalogado En este momento Me dice Y a mí me gustaba Mi trabajo Pero Dios Un día me dijo Salte de la escuela Y comienza Una propia escuela Una escuela diferente Yo tenía mis dudas Dice Pero finalmente Se acabó el año Y lo hice Y decidí Y ahora Revolví mi contrato Y Dios Puso en mi camino La vida De cinco Jóvenes Que No se cumplaban Al sistema De educación Del Estado Porque no tenían Los recursos No tenían Quizá La educación Que se necesitaba Para ser educados Y venían De hogares Disforzados Sin una educación Sin Poder pagar La escuela Y yo me volví Como un maestro Y Y un pastor Para él Dice El hermano Y Fuimos por todos Los trámites Para empezar Una pequeña escuela Con un solo maestro Sin los estudiantes A veces Hasta me costaba Decía el hermano Saber que iba a comer La próxima semana Lo que iban a comer Ellos El desayuno La próxima semana Pero Dios Proveía Y más personas Se subieron A este proyecto Que Dios Había construido En mi corazón Empresarios Otros maestros Hermanos Como nativos Otros hermanos Que decían Hermano Es un lugar En donde tú Puedes enseñar A tus estudiantes Y ahora Yo no soy Cinco Ya somos Diez Y cuando El hermano Me hablaba Para hacer Este video Que decía El Señor Un apuesto En mi corazón Que no solamente Sean hombres Sino que Están Dichas Mujeres Y Dios Va a proveer Las maestras Y las hermanas Que las van a educar Que van a poner valores Que ellos van a cambiar A su comunidad Y lo más sorprendente Es que No solamente Les dio Una educación Ahora sí Sino que Estos jóvenes Ahora tenía A Cristo En su corazón Ya me tocó Ver En las fotos Que me pasaron Para hacer un video Con muchachos Ciencias Bautizados En sesiones De oración En momentos De devocionales Con el hermano Joder Dios nos ha Llamado A un plan Distinto Y diferente Que quizá Ropa Los estereotipos De los que conocemos Tú tienes Tus planes Tus ideologías Tu manera De pensar Tus sueños Dios no se olvida De ellos Pero Dios Quiere transformarlos Y hacer algo De ellos Mucho mayor Algo mucho mayor De lo que quizá Tú te puedes imaginar Porque Dios Quiere depositar Y quiere ponerlos La vida Su voluntad Y no la vista Eso es El ser Seguidor De Cristo Hemos Amado A ser Biscitos ¿Y saben Por qué? Porque nosotros Somos De este Dice 1 Pedro 2 12 Yo soy Como extranjeros Y peregrinos Personas Que solamente Van el vaso Por aquí Porque su vida Y su morada Está en el cielo Está junto Conmigo Dice el Señor Por eso Los he llamado A ser distintos No se aferren A las cosas Carnales De este mundo A las pasiones Y deseos Que tienen Acérquense A mí Dice el Señor Pero hermano Es que Usted no sabe Todas las cosas Con las que yo He batallado Y he intentado Quitarme mi vida Es difícil Vivir como Un cristiano Usted no conoce Mi familia Y hasta La reunión Familiar Que es feo Porque vengo A la iglesia De mi trabajo Hasta allá Cuando yo era Había Había De conversación Porque saben Que yo soy cristiano Mi esposa Quizá Hermano No es cristiana Ni siquiera Las peleas Que nos damos A la casa Sin interés Pero es difícil Hacer Es difícil Escuchar El llamado De ese mundo Pero aún más difícil Es indurarlo De hacer Como que Dios No te haya llamado Por tu nombre Y te ha dicho Yo quiero Tomarte Hijo Ah no No todos somos hijos La Biblia dice Que todos somos Creación de Dios No todos somos Hechos hijos Y a los hijos Se les trata Diferente Dios quiere Tener una relación Cerrada Dios quiere Tratarte Diferente Que conozcas Todas las maravillas Que te quiere mostrar Como decía El gato Te quiere llamar Hay que ser Diferentes Para eso Necesitamos Valentía 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 Del lado Una de mis anécdotas Sonomitas Es como Los discípulos Que habían sido Llamados Para vivir De una manera Diferente De todo lo que Conocían Lo normal Sabían que Lo normal Para ellos No funcionaba Un generación De ser Pesecadores Y no les Dicen lo que Cese a Pesecadores De otros Todas sus vidas Le entregaron A pasar El tiempo Con Jesucristo Estaban en una barca Era noche Tranquila Cuando de repente Las olas Empezaron a crecer La oscuridad Era más intensa Con sólo La poca luz Que daba la luz Los doce Perdió la delusión Cuando uno dijo Es un marco Empezaron a asomarse Por la Por la barca Y dijeron No A lo mejor Es un truco No, no Y iba agarrando En esa forma Un marco Dice Se está acercando A nosotros Se está acercando Y uno decía Como que es Jesús Como que es Jesús Y mientras más Se acercaba Más le llenaba El favor Y si es un fantasma Cuando lo reconocieron Que era Jesús Caminando por el agua Sus mentes Empezaron a divagar En realidad Es un sueño Lo hemos visto Hacer milagros Lo hemos visto Levantar A los muertos Lo hemos visto Que hacer de los ojos Que caminen Quitar la letra De las personas Pero esto es algo Diferente Es algo Raro Extraño Que no es parte De la realidad Jesús Llamó Pedro 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 Todos minutos Se puso a pensar Que locura Está llamando El Señor Hacer El Señor Quizá El día de hoy Te está llamando A ser una pregunta Quizá No trabajar Tanto Y dedicarle Más tiempo A las cosas Que de verdad En poco Quisá Entregarte Más En un compromiso Con el Señor Día a día Empezar Un ministerio Empezar A decirle De las personas Que amas Yo soy cristiano Si es necesario Usar palabras Me mostraré Muchos Pedro Se bajó Un poco a poco De la data Viendo al Señor Y comenzó A caminar Algo que 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 Ni siquiera Se había imaginado Ni siquiera En una oración Que voy A terminar En la hora Se empezó a morir Siento Por tanto feo Pero no podemos Pasar Por alto Que muchas veces Nosotros Vamos a Aprovechar En nuestra vida Como iniciamos Que Dios Que Dios Que Dios Nos vaya a amar Algo en específico Hacer su voluntad Y quizá Algunas veces Vamos a mudar Vamos a unirnos Como Pedro Ruego a estar El Señor Cerca Para sacarnos Pero ahí Allí en el agua Es donde pasan Las cosas Extrañas Diferentes A las cuales El Señor Nos ha matado A hacer Porque tenemos Poder hermanos Porque el Señor Jesucristo Nos ha dado Poder Y la gente Va a decir En esa casa En esa iglesia Hay algo distinto Esa persona Dios está manifestando Y Dios Nos ha llamado A ser Esas personas Diferentes Mientras que La vida De los once Que estaban Arriba de Pote Se quedó igual Allá Rina No cumplió nada Estaban desde Las gradas Uy Uy Gracias Y el reto Ay Ay Y la La hora Pero no podían Hacer nada Todo desde La hora Dios te ha llamado A ser Diferente Y salir De la rutina De lo normal Porque cuando Dios se creó Cuando Dios Se llama El rompe el monte Y el hace Distinto A cada uno De ustedes Puedo hacer Lo mismo Contigo Que lo que está Haciendo conmigo Que lo que está Haciendo conmigo Con su familia Con el hermano Mili Con el hijo Dios Nos está transformando En la vida Destinada Que lo que Haciendo con nosotros Hablábamos de Einstein Sinto una persona Diferente Dice que Una de las Cosas Que más Le impactó Para seguir En esa investigación O entregarse A la investigación De la ciencia Fue un acto Esconcilio Dice que En una ocasión Cuando era niño Estaba enfermo En cama Su papá Llegó Con un regalo Con un regalo Y en una brújula Dice que Que le sorprendió Que esa brújula Siempre apuntaba A su brújula Y no cambiaba Y él entendió Que había cosas Invisibles En las fuerzas Que No podía Le explicar Y él quería Saber más Acerca de eso La vida De cada uno De nosotros Debe De cambiar Quizá Por actos Que parecerían Sencitos Un domingo Por la tarde A las Siete Y Dios Llegó A mi corazón Dios quiere Llegar A un Y Dios Quiere Transformar Y quiere Despertar Esa Hombra Y esa Cera De ponerte En esa División En esa Brújula De tu vida Y decir Yo estaba Perdido Yo no sabía Ni a dónde iba Sabía mi voluntad Pero era como A las olas Que me movía De un lado Para otro Pero ha conocido La brújula De tu vida Que es Cristo Y él me llamó Por mi nombre Y me dijo Yo quiero Transformarte Yo quiero Yo no sabía Que me movimiento No sabía De tu vida Para otro Yo no sabía De tu vida Si la íbola De tu vida Gracias por ver el video.